¿Por qué el gobierno ha intentado manipular a la OCDE? Pues por una razón muy sencilla. La OCDE ha elaborado el ranking a partir de los datos de Our World in Data. Los datos que, como hemos dicho, había consultado neutral para desmentir al gobierno. Recordemos que en esos datos no se incluía a España porque Our World in Data había considerado que la calidad estadística de los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad era demasiado baja como para tenerla en cuenta. ¿Qué ha sucedido? Claro, la OCDE mira los datos de Our World in Data, España no está incluida en esos datos, y la OCDE acude al gobierno, y el gobierno le remite un comunicado donde aparece un número de test, más de 1,3 millones de test realizados, que elevan la cifra de test por habitante a más de 28 por cada 1.000 habitantes. Es decir, que España ocuparía la posición destacada que aparece en el gráfico de la OCDE. ¿Cuál es aquí la trampa? Que estamos comparando peras con manzanas. La OCDE extrae todos los datos, salvo el de España, de la base de datos Our World in Data. En esta base de datos, sólo se incluyen, y lo podemos ver en la propia metodología de la página, los test PCR. No se incluyen los test de anticuerpos. Y en la cifra que el gobierno de España ha remitido a la OCDE, se incluyen los test PCR y los test de anticuerpos. Si no se hubiesen incluido los test de anticuerpo, el número de test por cada 1.000 habitantes no sería de 28,5, sino de 21,99. Y tal como podemos volver a ver en el gráfico, si eso fuera así, no ocuparíamos la octava posición en el mundo en cuanto a test por habitante realizados, sino la décimo octava. El gobierno está tan obsesionado con la batalla del relato, en lugar de estar obsesionado con la batalla contra el virus, que llega incluso al extremo de intentar manipular a organismos internacionales.